Continuamos con más información. Con recursos de la Gobernación de Antioquia de la vigencia 2023, iniciaron las obras de pavimentación de la vía Nariño-Puente Linda, la llamada Vía del Renacimiento. Por ahora, y gracias a la destinación del gobernador anterior, se inició la intervención de esta vía que comunica a Antioquia con Caldas. Sí, vamos supremamente bien. Una vía que tuvimos que hacer ajustes a los diseños para complementar dos muros de contención. Va en más de un 60% de ejecución la obra, que corresponde a un kilómetro de pavimentación y a 500 metros de mantenimiento. Es una vía muy importante para nosotros, ya que nos comunica al departamento de Antioquia con el departamento de Caldas y es llamada Vía del Renacimiento. Bueno, lo empezamos en noviembre y ya estamos a punto de terminar. Sí, ya casi se termina. Esperamos que en un mes estemos ya terminando. La pavimentación realmente es ágil. Lo que nos tenía complicado es el ajuste de los diseños y los muros de contención que tuvimos que construir. Para la alcaldesa de Nariño, el inicio de esta obra marcará un cambio positivo para su municipio y la región. El inicio de la pavimentación del primer kilómetro con recursos de la gobernación es un paso significativo para ese sueño que tenemos los nariñenses de ver pavimentada la Vía del Renacimiento, reconociendo que es una obra que va a marcar un antes y un después en el desarrollo económico y turístico de nuestro municipio y de la misma región. Animamos a la gobernación de Antioquia para que sigamos articulando lo necesario y que podamos seguir garantizando que si bien viene otro contrato con recursos de la nación, pero que no tiene todo el alcance de la vía, podamos garantizar también desde la voluntad política con recursos de la gobernación darle conclusión final a este gran proyecto. Los habitantes de Nariño, por su parte, ven con ilusión que una promesa de tantos años por fin se haga realidad. Estamos muy contentos con este gran proyecto de la Vía del Renacimiento, porque nos va a traer desarrollo con nuestro municipio, nuestros campesinos, vamos a lucrarnos en pocas palabras de todo este turismo que va a haber, nos estamos preparando muy positivamente con nosotros y nuestros pueblos vecinos para recibir a todas las personas que van a venir a pasear. significa desarrollo para una región y lo que viene es muy importante. Yo decía en la reunión que tuvimos en estos días con el secretario de Infraestructura es acompañar ese proceso que se viene constructivo, no únicamente para señalar, acompañar para ayudar, qué falta, si los recursos no están alcanzando, dónde podemos tocar puertas, pero continúa el proceso. Ya por lo menos tenemos asegurados 14 iniciales en un contrato, pero sabemos que el resto también está asegurado con las vigencias futuras que tenemos con el gobierno, pero es una obra que va a beneficiar a toda la región.